¡Wow, wow, 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 wow. ¡Hola, buenas noches! Nosotros continuamos amigos del Venezolano TV. En esta parte del programa nos es muy grato nuestra conversación con el ex Gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza. Y antes de irnos a la pausa, Carla estaba por preguntarle. Gobernador, porque es que ha sido como una interrogante constante en estas últimas horas, en las más recientes, a nuestros invitados y es cómo se sintieron cuando escucharon la lectura de esa resolución después que gobierno y oposición se encontraron y que además se conoció durante el fin de semana. Es decir, ¿cuál fue su reacción? ¿De qué manera usted digirió lo que allí se dijo? La equivocación esta de no llamar los presos políticos, sino detenidos. Esas cuestiones de forma que son tan profundas al mismo tiempo. ¿Qué señal le dio ese veredicto que se emitió, que se hizo público? Bueno, es que yo creo, Carla, que los errores comenzaron desde el comienzo. Desde que comenzó todo esto, ya la forma en poner en escena el diálogo ya fue un error. Yo en el pasado ya he sido testigo de sección de tres intentos de diálogo donde han participado organismos internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, del centro cárter, etcétera. Pero el protocolo para hacer ese proceso de diálogo que lo hicimos en el pasado es muy sencillo. Son dos partes confrontándose. El gobierno por un lado, la oposición por otro. Entonces, en el medio se colocan los facilitadores. Creo que el primer error fue de arranque cuando vimos que colocaron de un lado a unos representantes del gobierno, a unos representantes de la oposición, los facilitadores casi echados de lado y meten al punto de la controversia que es el presidente en el medio de John. Aunque él después se retiró, pero eso fue un mensaje negativo totalmente. Yo no lo hubiera aceptado nunca. Yo no me niego. Usted se sienta de aquel lado porque precisamente es con su gobierno que estamos nosotros. Y aquí se sientan los representantes, tanto del Papa y los otros representantes. Y ese fue el arranque. Ahí creo que se cometió un error de escena en el arranque. Después lo otro es que nosotros, a mi manera de ver, uno tiene que cuidar muy bien la semántica. Porque aquí se ha cometido, por ejemplo, es un irrespeto a meter en un documento que de una forma u otra la oposición pudiera avalar en un momento dado, hablar de guerra económica, hacer señalamiento contra quizás lo que ha sido la parte más victimaria de todo este gobierno, como ya ha sido el sector comercial, industrial, todo el que tiene una iniciativa de desarrollo en este país del sector privado. ha sido y ellos lo utilizan como una mampara para poder justificar su propia incapacidad y formar parte. Es decir, yo creo que todavía tengo la esperanza que conociéndolos como los conozco, quizás porque he tenido, repito, la posibilidad por excepción de estar en el pasado en varios de estos procesos que el gobierno lo hace, pero no lo digiere, como se dice. Yo sé que ellos, es muy poco lo que van a hacer. Al día siguiente, fíjate que fue un absurdo, que más bien hasta lo hicieron a propósito, que al día siguiente que empezó la primera reunión, colocaron en libertad que sea una persona que trabajaba con Henry Ramos, que así dos personas que trabajaban con Carlos Ocarín. Es decir, a cómo se llama el caso de Rosales, que se supone que estaba representado. Entonces, es un mensaje muy bien articulado como para que haya una reacción entre nosotros mismos, la oposición. Es decir, ellos están jugando duro, duro en un terreno que no es del de ellos. Yo todavía tengo la esperanza de que el 6 de diciembre los logros no van a ser significativos. Lo que sí tenemos que tener claro, que dejemos de estar hablando tanto, porque aquí hay mucha gente que habla de la calle como que eso fuera así, tomarse un vaso de agua. A mí me tocó dirigir en el pasado las manifestaciones más grandes que se han hecho en este país y yo puedo señalar que es algo complejo eso. Entonces, tú tienes que presionar en la calle. Yo te pongo un ejemplo. Cuando nosotros hicimos aquella célebre marcha, que se deben recordar ustedes, que ocupamos dos pisos de la autopista, que terminamos ahí por donde está el Meliá, por la parte de atrás, entre Meliá y una ciudad bancaria que hay ahí, eso no se hizo por un antohito mexicano, eso se hizo porque en ese hotel estaban las delegaciones que venían a ser facilitadores del proceso. Y yo me acuerdo que el grito que tenía la gente en la calle era oea, oea, vean pa' que vean. Y entonces todo eso tiene un fin, tiene un fin en un momento dado. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es articular realmente el espíritu. Yo hoy salía a hacer unas cosas en los bancos y a meterme por aquí, meterme por allá, tenía que cambiar un cheque, tenía que ir a dos automercados, porque aquí hay que brincar de un lado para otro para conseguir algo. Entonces, todo el mundo me decía, hay que ir a la calle, hay que ir a la calle, claro. Eso es muy sabroso decirlo, pero el problema es hacerlo. Entonces hoy tuve que dar una declaración de prensa y les digo, bueno, sigan diciendo que hay que acompañar el diálogo con la calle, hay que terminar de decir el cómo. Terminen de decir el cómo, vamos a ver cómo. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Gobernador, yo tengo la percepción, y así lo he venido diciendo desde que escuchamos a Carlos Ocarín leyendo el documento el día sábado, tengo la percepción, y me disculpa si lo grafico de esta manera, que este round lo está ganando el gobierno. Y pienso que lo está ganando el gobierno porque ha ganado algo que estaba buscando, que era tiempo. Ha ganado también enfriar la calle. Y lo más importante, ha logrado poner a pelear a la oposición que venía desde nuestras elecciones, desde antes de las elecciones, pero sobre todo después de las elecciones del 6 de diciembre, cohesionada, unida, limando sus aperezas y presentando sus diferencias, pero incluso lavando los trapos en la casa y no a la vista del público. ¿Estoy errado en mi percepción o cree usted que hay algo de eso? No, por ahí es que va, creo que te deberías meter a cota analista político, porque oí el día lunes a Magdaleno, que es una persona que hace análisis en base a las encuestas, etcétera, en una televisora, creo que fue en Televen, y el análisis era casi dentro de esa misma percepción que tú tienes. Creo que si nosotros no mejoramos la estrategia de mezclar ese diálogo con la calle, por supuesto, yo sí creo que el gobierno lo que busca no le importa cómo, sino lo que está buscando es tiempo, tiempo para ver si puede haber algún milagro, algún milagro, algún milagro que les permita, pero los milagros en políticas no existen. Es decir, ni que hayan permitido la entrada aquí. Ellos, fíjate lo absurdo de esto, ellos no han hecho sino confrontar, insultar, agredir a toda la iglesia católica a través de toda su estructura. Es una cosa que le hemos tenido que soportar durante años. Cuando la iglesia trató de intervenir para ser intermediario, los mandaron para el mismísimo. Después vino también el Vaticano a pedir que quería meterse en esto, y tampoco le pararon hace meses y meses para traer. Del día a la mañana, ahora hicieron un cambio, un cambio, un viraje, porque el agua les está entrando ya en el cuello, tienen el agua en el cuello. Y entonces, pero el problema nuestro es que yo digo que en la oposición tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos ir nosotros. Y no puede haber, ¿cómo se llama?, movimientos hacia un cambio como el que queremos dar si no hay calle. Y eso no es aquí en Venezuela, es en el mundo entero. Y a los ciudadanos se les tiene que guiar, se les tiene que convocar. Pero aquí hay políticos. Yo no haría la afirmación si es que tienen, y me perdonan las expresiones, pero creo que si aquí es horario para adultos, allá debe también ser. Tienen culillo. Entonces, si tienen culillo, tú no puedes. Entonces buscan todo de políticas de hablar y de salón y de todo eso. Yo como si los conozco a todos, yo sé los que cuando hacíamos marcha, hacíamos protesta, quiénes son los que echan para adelante, los que están dispuestos a asumir actitudes, porque en política hay que tomar riesgo. El que no toma riesgo, que no se meta político. Hay que tomar riesgo. Pero si tú te vuelves un calculador, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo todavía, sin embargo, como vivo de la esperanza de que el cambio se va a dar con revocatorio, sin revocatorio, con diálogo o sin diálogo, el cambio va. Y lo que queremos es que el diálogo se haga en paz, que el diálogo nos permita por lo menos buscar ese cambio sin violencia. Ahora, hasta ahora, toda la puesta en escena. Yo repito eso que yo vi el primer día, me pareció yo que dirigí procesos de esa naturaleza. Me pareció horrible ver que el presidente estuviera presidiendo la mesa del diálogo ese día. A que fue para dar un discursito. Bueno, peor todavía, porque él no tenía nada que hacer ahí. Nosotros no podíamos haber permitido eso, señor, lo lamento. No, un saludito y después me voy. No, no, o te sientas del otro lado o te vas de esto. Pero no es que nosotros no podemos ser en eso flexible. Yo creo que tenemos que tener, y los que también entonces se radicalizan a decir que hay que buscar calle. Bueno, no me sigas diciendo eso, por favor. Dime el cómo, de una vez por todas. Dime el cómo. No me sigas diciendo que calle, porque yo de eso ya hice mi diplomado en acciones de calle. Y entonces dime tú cómo tú lo quieres hacer. Y yo te diré si esto conviene o no conviene, etcétera. Hemos cometido errores. Yo te pongo un ejemplo. Cuando hicimos lo que se llama la toma de Caracas. La toma de Caracas se hizo una primera presión que fue de tipo nacional e internacional. Enseguida se anunció otra actividad que teníamos que hacer para mantener, había que subir el proceso como tal. Entonces inventaron que la gente se fuera a los centros de votación para prepararse para el 20 por ciento. Eso fue un fracaso. No, señor, tira la retoma de Caracas. Sigue manteniendo la presión en la olla. Porque mientras nosotros tengamos esa presión, tú les tienes que doblar las canillas para que puedan aceptar cosas. Si eso no se hace, por supuesto. Yo mantengo de todas maneras porque trato de no hacer críticas que perjudiquen a quienes están trabajando en esa mesa. Yo sé que ahorita, bueno, los tienen, si, ¿cómo se llama? No veo ni los Twitter cuando hablan a Mú. Trato, veo Mú. Y tú, cambio de, de, para otro Twitter porque, porque la Mú está recibiendo más palo que piñata en manos de muchachos. O sea, tú sabes que siempre ese es un dicho. O sea, una piñata en manos de muchachos le dan y le dan. Bueno, ahorita la Mú está así por esas contradicciones. Pero tengamos, yo tengo fe, yo tengo fe porque hay algo que es fundamental y que tengamos en cuenta todos los políticos de, de, de cualquiera de los sectores que conforman la oposición venezolana. Si no mantenemos la unidad como un principio hacia la acción, el logro es muy difícil establecerlo hacia la idea del cambio. Muchas gracias, Gober, por haber compartido con nosotros este rato. Ha sido un gran honor tenerlo y esperamos que se repita, que no nos vaya a dejar sin poder volver a conversar con usted. Bueno, le voy a mostrar algo que hice de esa, como usted está en Estados Unidos, me copié esos afiches que hacían los gringos, miren. Se busca. Se busca. Se busca vivo o en mercado. No como mamey. Yo no como mamey. Muchas gracias, Goberno. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Además que él no pierde ese sentido del amor. Eso te iba a decir, un sentido del amor es impresionante. Abre y finaliza con ese espíritu que seguro celebran los venezolanos porque en este momento hace mucha falta de eso, la caricia, el humor. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la pausa. Como el serrucho, vamos y venimos. Sí, señor. Buenas noches.